En algunas ocasiones usted se ha referido al modelo de inversiones, de asociaciones público-privadas, las APP, como un esquema corrupto manejado desde la Secretaría de Hacienda, donde recomendaban a estados y municipios, a empresarios para la realización de obras que salían hasta cinco veces más caras. Y tenía usted razón. Incluso en un video mañanero usted citó el caso del Hospital de Zumpango en el Estado de México, como ejemplo. En Veracruz, da pena decirlo, en la administración de Miguel Ángel Llunes se promovió una APP llamada NL Technologies SADCB, para suministrar alumbrado público, que finalmente fue a costos de inversión triplicados con un financiamiento fuera del mercado. Por ejemplo, Tuxpan. Se tuvo una inversión de 64 millones de pesos y a los 10 años se ha tenido estipulado un pago de más de 250 millones de pesos por el concepto de mantenimiento, pago de luz, instalaciones de videocámaras en sitios públicos y servicio público de Wi-Fi. Ninguna de estas dos últimas se han cumplido y además la inversión no ha sido la que se combinó, pues los costos de las luminarias han sido pagadas a más precio. Pero no todos se han dejado. Tuxpan le canceló el contrato después de que hubo una requisa que hizo que le revocaran la concesión y también solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado la cancelación del descuento de sus participaciones a favor de un fideicomiso, dada la decisión del cabildo de dar por terminado el contrato por incumplimiento. Sin embargo, desde diciembre pasado al día de hoy que el Ayuntamiento Tuxpeño solicitó la cancelación de los descuentos, estos se han seguido haciendo, no sólo ahí, sino en muchos de los municipios que tienen contrato con esta empresa. Lo que estimamos corresponde a una suma de 25 millones de pesos por mes, es decir, alrededor de 100 mil millones de pesos a la fecha. Todo esto para proteger los intereses de los bancos y del contratista en perjuicio del pueblo y que suponemos el gobierno del estado no está enterado. Por cierto, en Mascuspana esta misma empresa quedó muy mal el año pasado. ¿Cómo podría participar la federación en casos de corrupción como este, señor presidente? Pues se están arreglando todos estos casos, era la práctica más usual. El gobierno no estaba atendiendo las necesidades de la gente, el gobierno era como una oficina de negocios al servicio de una minoría rapaz, el gobierno era un facilitador para los negocios jugosos de empresas, de corporaciones, de bancos. Todo era negocios, como le llaman en el ergote de la delincuencia de cuello blanco, business, business. Entonces, por eso se daban todos estos contratos, ni pensar que se utilizara el presupuesto para hacer una obra pública, todo era concesiones. Y ya no se quedaban en carreteras, sino en reclusorios, alumbrado público, la basura, todo lo privatizaban. Entonces, estamos resolviendo esos problemas. ¿Cómo, si se va a juicios, se tarda mucho y si se trata de tribunales internacionales, es muy probable que se pierda, porque todas estas empresas tienen mucha influencia en el mundo, despachos de abogados, despachos de abogados y todo. Entonces, lo mejor es buscar los acuerdos con las mismas empresas, revisar los contratos, porque tampoco a ellos les conviene, que se cancelen y que tengan que ir a tribunales. Así lo hemos venido haciendo, así se hizo con los gasoductos, así se hizo con los reclusorios. Nosotros lo acabamos de hacer ahora con unos contratos que dejaron firmados de mantenimiento de carreteras. Entonces, nos sentamos con los que tenían estas concesiones y se logró un ahorro de mil millones de pesos por año, que ese dinero es el que les estamos entregando a los gobiernos municipales de la montaña de Guerrero, que es de la zona, si no es que de la zona más pobre de México, y para que hagan sus caminos allá. Entonces, es lo que yo recomiendo, que los gobiernos de los estados puedan llevar a cabo negociaciones, porque así están hospitales. Ya hablé de reclusorios, lo que estás mencionando de las luminarias, incluso edificios de oficinas, que se entregaron mediante este procedimiento de… se llama Asociación Pública-Privada. La verdad, un abuso, porque no sólo cobraban caro la obra, sino ganaban en el financiamiento, porque son obras a pagar en 10, 15, 20 años, pero establecieron intereses elevadísimos. Entonces, se terminan pagando hasta 10 veces lo que cuesta una obra. Y esto lo hacían desde Hacienda, estaba permitido. Le decían a un gobierno estatal, si contratas esta obra mediante este mecanismo con esta empresa, te autorizamos para que se te descuente de tus participaciones lo que tengas que pagarle año con año. Eso lo crearon en el periodo neoliberal. Y así endeudaron a estados y a municipios. Pero hay que revisar todo eso. ¿No hay otro mecanismo para echarlas abajo? Pues sólo los procedimientos legales, porque hay incumplimiento en todos los casos seguro de los contratos. Es como si quisiéramos cancelar los contratos que dieron cuando la reforma energética para la explotación del petróleo. Dieron 110 contratos, no me vuelca a cansar de decirlo. Y engañaron que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que íbamos a tener mucho más producción de petróleo. Se dieron los contratos, 110 contratos y no se dieron más porque no les alcanzó el tiempo. Pero de esos 110 contratos ya han pasado seis años, un poco más, y sólo dos están funcionando, en sólo dos hay inversión. En 108 tienen los contratos y lo que están haciendo es vender acciones de las concesiones que recibieron. Entonces, si quisiéramos, ya ven cómo se quejan de que no hay confianza y que no hay Estado de Derecho y que se asusta la inversión, pues si fuésemos estrictos ya hubiésemos cancelado los 108 contratos y tampoco… Yo digo, y no lo hemos hecho, porque ¿para qué? Afortunadamente, como no les dio tiempo, sólo abarcaron el 20 por ciento de toda la zona petrolera, el 80 por ciento quedó bajo el dominio de la nación y con el 80 por ciento estamos sacando adelante la industria petrolera. Lo mismo en el caso de la minería, no hemos cancelado una sola concesión y podríamos hacerlo, porque se les entregaron las concesiones y no han invertido absolutamente nada. Son como las famosas tierras o bienes de manos muertas de la época de la Reforma. O sea, son actividades improductivas sólo dedicadas a la especulación, pero no nos metemos en eso. Hay muchísimas cosas que requieren de atención, pero cuando se gobierna en una situación como la que estamos nosotros enfrentando, enfrentando después del predominio de un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, o sea, después de tanto rezago, de una herencia de latrocinios, pues como todo, casi todo estaba podrido, pues uno tiene que saber, a ver, saber priorizar. Aquí tengo mil problemas a resolver, cuáles son los que más dañan a la gente, de todos, y a esos vamos a enfrentar. Sabemos que existen los otros, pero ya vendrán otros gobiernos, nosotros vamos a enfocarnos a lo fundamental. Por eso, ¿cuál es lo más prioritario? Acabar con la corrupción, el que no se permita la corrupción, el que se garanticen las libertades en el país, que haya un auténtico Estado de Derecho y que se atienda al pueblo y en especial a los pobres. Entonces, eso, nada más. Hace falta, bueno, muchísimas cosas, muchas cosas. Hace falta que haya radios comunitarias, por ejemplo, que en eso vamos avanzando, porque sí es importante. La comunicación de internet. Hace falta el que se mejoren los salarios de los maestros. Estoy consciente de eso. Estamos buscando la manera de ayudarlos. Les voy a dar un dato. Bueno, como ha venido aumentando, como nunca había sucedido el salario mínimo, bueno, de 40 años a la fecha no había aumentado el salario mínimo, como ahora. Ahora el salario promedio de un trabajador inscrito en el Seguro Social, son 21 millones ya de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y el salario promedio, a ver si tienes ahí el dato, es 14 mil 300 pesos mensuales de los trabajadores y el salario promedio de un maestro es 12 mil 500. Entonces, todo eso sí requiere de atención. Más que hay que ver cómo lo vamos a resolver, ya andamos en eso, atendiendo. Pero lo que preguntas de las luminarias del alumbrado público en Veracruz, sí se puede. Y yo creo que Cuitláhuac va a actuar para ayudar a los presidentes municipales. Claro que sí. Porque les dejaron todas esas deudas. Y puro influyentismo, pura corrupción de gente que se dedicaba a eso. Claro. ¿Tienes lo del salario promedio? A ver.